Ok, entonces vamos a seguir aplicando ese ejercicio que estamos resolviendo y vamos a darnos cuenta que lo único que queremos encontrar es el área que está delimitada sobre esta curva que es x cuadrada más 2, que es una parábola del intervalo 1 hasta 4. Aquí tenemos al 4, 1 a 4. Bueno, entonces hemos venido haciendo cada uno de estos pasos que tenemos acá y finalmente nos encontramos ahorita en la sumatoria. Bueno, como nosotros sabemos de que la sumatoria tiene un comportamiento donde ya existen patrones para poder aplicarlo como fórmula, vemos que lo que tenemos aquí es la de y cuadrada y aquí la de y. Entonces aquí voy a mostrar una imagen donde tenemos claramente este caso. Aquí es para y y aquí es para y cuadrada, o sea, son fórmulas donde por ejemplo en y es n por n más 1 sobre 2 y al multiplicar n con n nos queda n cuadrada y luego n por 1 nos queda n. Entonces esto que está aquí es lo mismo que está acá, pero ya aplicado el producto. Entonces lo mismo sucede en este caso para y cuadrada. Ya todo esto que tenemos aquí es lo mismo que lo que está acá. Entonces vamos a hacer lo mismo, voy a copiar estas dos, estas dos formulitas, las voy a copiar aquí y ahorita seguimos haciendo el ejercicio. Ok, entonces aquí tenemos las fórmulas básicas del lado izquierdo y observamos que aquí tenemos para y, para y cuadrada y para y cúbica. Entonces en este caso voy a agarrar acá y voy a colocar 27 sobre n cúbica y voy a multiplicar por la sumatoria de y cuadrada, que si observamos es esto que tenemos acá. Entonces voy a colocar aquí 2n cúbica más 3n cuadrada más n y esto lo voy a dividir sobre 6. Aquí voy a hacer lo mismo, pero para y, entonces voy a poner 18 sobre n cuadrada y esto multiplica a n cuadrada más n sobre 2. De esta forma y aquí tenemos al 9 que está solito de esta parte. Entonces al momento de aplicar la multiplicación de 27 sobre n cúbica por cada uno de estos términos, voy a dejar nada más representado al producto de cada uno de estos elementos y lo único que voy a ir operando son nada más a las n. Esto es para hacerlo con mayor comodidad, por ejemplo, 27, voy a poner aquí 27 por 2 y esto lo voy a dividir sobre 6, o sea 27 por 2 sobre 6 y aquí voy a poner n cúbica, o sea esta n cúbica de acá sobre n cúbica, que es la n cúbica de acá. Entonces el siguiente voy a colocar 27, voy a poner aquí 27 por 3, o sea 27 por 3, aquí voy a colocar n al cuadrado y aquí abajo voy a colocar el 6 y aquí abajito n cúbica. De esta forma, para el siguiente haría lo mismo, 27, n aquí, acá abajo pondría yo el n cúbica y aquí el 6. O sea, nada más representando cada producto. Para este caso haríamos lo mismo, voy a colocar aquí 18 sobre 2 y aquí me quedaría n cuadrada, n cuadrada. Para el siguiente me quedaría 18 también sobre 2 y me quedaría aquí abajito esta n y aquí n cuadrada. De esta forma, tal como lo tenemos acá. Entonces, al momento de hacer esto, más el 9, aquí falta el 9, más el 9. Al momento de hacer esto nos va a servir para hacerlo con mayor comodidad y por ejemplo, ir observando de que algunos números se nos van a empezar a hacer ceros. Ahorita vamos a ver por qué. Voy a colocar, por ejemplo, vamos a poner esto de acá al verde y voy a decir n cúbica con n cúbica, esto me va a dar 1. Aquí me va a quedar n cuadrada y n cuadrada, también me va a dar 1. Aquí abajo, por ejemplo, al momento de hacer la resta, aquí me va a quedar 2 menos 3, va a quedar un menos 1 abajo. Entonces, es decir, que al momento de simplificar esto, que el único n que me va a quedar va a ser en el denominador. Aquí va a pasar lo mismo, pero va a ser n cuadrada. Aquí va a pasar lo mismo y va a quedar n nada más. Entonces, al hacer eso, como sé que voy a evaluar a todo esto sobre un límite, entonces es muy fácil sacar conclusiones y decir, ok, entonces, a todo esto, cuando yo aplique el límite, es decir, vengo yo aquí y cuando yo diga el límite de n cuando tiende a infinito, de todo esto que tengo acá arriba, entonces solamente me va a importar aquellos que no tengan ninguna n en el denominador. ¿Por qué? Porque si sabemos nosotros que tenemos una constante, vamos a poner k sobre n, nosotros sabemos que k es un valor cualquiera, pero n es infinito, entonces algo que tenemos sobre infinito, esto nos va a dar un 0. Entonces, no tiene caso colocar o realizar las multiplicaciones, porque estaría de más. Entonces, me voy a centrar nada más en los valores donde sé que puedo obtener mi respuesta, lo que estoy realmente buscando. Entonces, para esto, venimos acá y colocamos este valor de acá, si nos sirve, porque n cúbica y n cúbica se van, entonces no tengo n. Y cuando esté aplicado el límite, lógicamente esto no va a aparecer. Entonces, el área es igual al límite de n cuando tiene infinito, de lo que tendríamos acá, que sería este 27 por 2 entre 6, que nos daría 9. Aquí, esto sabemos que nos va a dar un 0 por este infinito. Aquí también pasaría lo mismo, esto sería 0, lo voy a colocar aquí, esto sería 0, esto también sería 0. Aquí nos quedaría 18 entre 2, esto nos daría 9. Aquí nos quedaría también esto a 0. Y finalmente nos quedaría otro 9 aquí. Y por lo tanto, yo puedo concluir que este 9 por 3, que serían 27, o sea, 9 más 9 más 9, nos da 27, es el área total, o sea, el área debajo de esa curva que tenemos aquí arribita, en el problema inicial. Esto que tenemos acá, este, este, este. Serían 27 unidades cuadradas. Cuadradas. Cuadradas.